¡Amén! ¡Aleluya! ¿Listos para continuar el ven y ve? Vieron ya bastante hoy. En esta mañana tuvimos un mensaje con respecto a la serpiente de bronce y acerca de la salvación que el Señor preparó para nosotros. En la tarde vimos una historia que necesitamos conocer, que es nuestra historia, la historia de la iglesia. Y estamos dando continuidad a esa historia hoy. Y esta noche vamos a entrar en el asunto del mensaje propiamente dicha. En el logo de la conferencia tenemos esos cuatro seres vivientes, el león, el buey, el hombre y el águila. Y en cada uno de estos mensajes vamos a hablar sobre uno de ellos. Antes de hablar del primero que es el león, les voy a presentar una visión general de estos cuatro seres vivientes que lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 7. Lo voy a leer con ustedes. Voy a leer la versión actualizada. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuatro ser era semejante a un águila volando. Tenemos entonces aquí una visión que Juan tuvo cuando él oyó las palabras, sube acá. Y esa visión incluía varios ítems. Entre esos ítems estaban esos cuatro seres vivientes. Indescriptibles, leyendo lo que se habla sobre ellos, no conseguimos entender porque eran cuatro seres, pero cada uno de ellos tenía cuatro rostros. Uno en la frente, uno atrás, uno de un lado y otro del otro lado. Tenían seis alas y hacían cosas increíbles. Y cada uno de esos seres representa, por un lado, toda la creación de Dios. Todo lo que Dios creó están incluidos en estos cuatro seres vivientes. Y entonces ellos representan toda la creación. Especialmente al hombre, especialmente al ser humano. Porque aquí en Apocalipsis, el primer rostro es el de León. Pero cuando vamos a Ezequiel, Ezequiel capítulo 1, Ezequiel 1.5, Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Entonces los cuatro seres vivientes tenían la apariencia de hombre. Versículo 6. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y el versículo 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre a la derecha y cara de león al lado izquierdo de los cuatro. Y a la cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo, había en el cuatro, en los cuatro caras de águila. Aquí el orden está diferente. Primero, la apariencia era de hombre. Todos tenían la apariencia de hombre. Tenían cuerpo de hombre. Pero también tenían cuatro rostros. Solo que ahora acá se invierte. Allí en Apocalipsis es león, buey, becerro, hombre y águila. Acá en Ezequiel es hombre, león, buey y águila. El hombre es el primero. Eso muestra que esos cuatro seres vivientes, aunque representan toda la creación, representan especialmente al hombre, al ser humano. Porque cuando Dios creó al hombre, Él nos creó a imagen y semejanza de Dios. y cuando creó al hombre en Génesis 1, el Señor le dio el dominio sobre todas las cosas para dominar todas las cosas. Porque Dios quiere dominar sobre toda la tierra. Toda la creación que Dios hizo, especialmente usted y yo como seres humanos, es porque Dios quiere expresar su autoridad, expresar su reino, expresar su dominio sobre toda la tierra. Pero, aconteció un problema. Cuando Dios creó al hombre y a toda la creación, el objetivo de Dios era ese y Él iría cumplirlo. Pero ocurrió un problema en Génesis 3. La serpiente llegó, la serpiente engañó al hombre y el hombre desobedeció. Y con esa desobediencia, todo ser humano, en verdad, toda la creación fue dañada. Fue, recibió esa inyección del veneno de la serpiente y ya no podía cumplir el plan de Dios. No podía cumplir lo que Dios determinó que era expresar a Dios, representar a Dios en la tierra, traer el dominio de Dios. Por eso, hoy, en la mañana, en el primer mensaje, nosotros subimos esa palabra sobre la salvación, sobre la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto en números. ¿Por qué? Porque el pueblo desobedeció. El pueblo no dio oídos al Señor. El pueblo murmuró contra Dios y ¿qué sucedió? Vinieron serpientes que picaron al pueblo y todo el pueblo fue envenenado y pasaron a morir por causa de eso. Moisés oró a Dios y Moisés y Dios le dijo que hiciese algo aparentemente extraño, una serpiente de bronce que lo colocase delante de un mástil y la levantase y aquel que fuese picado y mirase a la serpiente sería salvo. y el Señor Jesús cuando estaba conversando con Nicodemo y Nicodemo le dijo sabemos que tú eres un maestro que vino de parte de Dios porque ¿quién hace los milagros que tú haces si Dios no está con él? Que el Señor le dijo tú necesitas nacer de nuevo y en esa conversación de nacer de nuevo el Señor cita justamente la serpiente de bronce entonces si no presta mucha atención a esta conversación parece que el Señor cambió de asunto pero en verdad estaba hablando la misma cosa el hecho de que nosotros tú y yo fuimos picados por la serpiente allá en Génesis 3 en Adán hizo que se volviese imposible a nosotros cumplir el plan de Dios entonces era necesito era necesario resolver eso y el Señor lo resolvió encarnándose tomando la forma de hombre pero sin la naturaleza pecaminosa del hombre así como esa serpiente de bronce tenía la forma de la serpiente pero no tenía el veneno de la serpiente entonces cuando el Señor se encarnó él era un hombre perfecto completo él era el primogénito de toda creación y él entonces vino a la tierra y fue a la cruz como una serpiente de bronce sabes que la primera vez que yo oí eso encontré muy extraño comparar al Señor Jesús con la serpiente pero eso tiene un significado tan profundo y expresa tanto el amor de Dios por nosotros nosotros somos esa raza de víboras Juan Bautista comenzó a predicar comenzó dijo así ustedes son una raza de víboras por nacimiento por nuestro nacimiento natural somos eso pero por que el Señor nos amó que hizo se encarnó y se volvió como uno de nosotros un ser humano lógico sin la naturaleza de la serpiente pero en semejanza él parecía una serpiente y él fue levantado en la cruz y cuando miramos a él ¿qué sucede con nosotros? somos salvos tú fuiste invitado a venir y ver viniste entonces en cada mensaje en cada actividad en cada momento tú tienes muchas oportunidades para ver tú viniste pero necesitas ver aún esta noche en este mensaje en este momento en esta reunión el Señor está está haciéndote esa invitación de nuevo ven y ve y cada vez que nosotros vemos conocemos más de este Señor y este Señor el primogénito de toda creación tiene mucho que ver con estos cuatro seres vivientes también porque aunque fuimos hechos a imagen de Dios y Cristo es imagen de Dios Cristo como primogénito de toda creación también tiene varias características de esos otros seres de león del buey y del águila no solamente del hombre y eso es lo que vamos a ver en estos mensajes vamos a ver algunas características de león que en realidad son las características del Señor luego vamos a ver las características del del buey después vamos a ver del hombre y vamos a ver después del águila quien la verdad son características del propio Señor por un lado los cuatro seres vivientes representan a toda la creación de manera especial al hombre pero por otro lado esos cuatro seres vivientes representan al propio Señor Jesús ahora miren que interesante como Dios hace las cosas tan bien tan bien apocalipsis muestra esta secuencia león buey hombre águila y varios hombres escribieron hombres escribieron acerca de la venida del Señor Jesús los cuatro evangelios fueron escritos de personas o convivieron con el Señor como Mateo y Juan o personas que escribieron porque oyeron relato de otras personas que convivieron con el Señor y la registraron las escribieron Mateo convivió con el Señor y escribió su evangelio Marcos aunque convivió un poco con el Señor él cuando escribió él escribió su evangelio basado en los relatos de Pedro que convivió mucho con el Señor él nos da otra visión saben de eso cuando dos personas observan la misma escena y cuando describen eso a otras personas uno habla unas cosas y otro habla otras cosas porque depende de lo que más le impresionó si ustedes que están aquí esta noche están oyendo este mensaje después le van a hablar a otro lo que oyeron cada una cada uno de ustedes va a dar un les va a dar un relato de acuerdo a su visión aunque han visto las cosas y oído la misma cosa experimentado la misma cosa oído la misma cosas cada uno de ustedes va a colocar su sabor en el relato que hagan que hagan entonces Marcos cuando escribió él habló del mismo señor a veces del mismo acontecimiento pero con otra visión con otra visión con otro enfoque cuando Lucas fue a escribir él no convivió con el señor él se convirtió después de la muerte del señor él buscó y buscó entre hermanos que habían convivido con el señor quizá haya leído los escritos de Mateo y Marcos el hecho es que en el comienzo él escribía para teófilo estoy escribiendo acerca después de buscar de investigar bastante acerca de cómo fue la vida del señor Jesús y cuando Juan fue a escribir su evangelio muchos años después ya muy viejito él fue el último en escribir él también escribió según su experiencia según su visión según su enfoque cuando vemos los evangelios vemos que no calzan una con otra pero aún así son evangelios escritos sobre el señor Jesús y creemos en todos ellos y otros relatos al respecto del señor fueron escritos pero no fueron incluidos en la biblia son otros registros que pasaron pero miren como el espíritu santo es maravilloso como dios es maravilloso y arregla las cosas esos cuatro esos cuatro fueron fueron incluidos y fueron incluidos en determinado orden cuando leemos Mateo algunos pueden pensar piensan que Mateo fue el primero en escribir es el primero Marcos escribió después el segundo Juan fue el último y Lucas fue tercero entonces es el orden en el que ellos escribieron pero nadie sabe con certeza cuando fueron escritos existen hasta disputas sobre algunos estudiosos para saber si Marcos escribió primero y después Mateo porque algunos relatos son muy parecidos algunas frases son idénticas y algunos hablan así Marcos escribió y llenó de detalles y Mateo hizo una versión resumida y acrecentó otras cosas entonces los estudiosos de la Biblia no saben decir en esta era no vamos a descubrir quién fue el que escribió pero un día nos vamos a encontrar con ellos y vamos a pasar la eternidad con ellos y vamos a tener tiempo para saber muchas cosas que aún no sabemos pero hay un detalle en eso entra la sabiduría de Dios el cuidado de Dios la autoridad de Dios es que la secuencia de los cuatro evangelios siguen sigue la secuencia de los cuatro rostros de Apocalipsis 4-7 primer rostro león el león representa la autoridad el reino el señor es el león de la tribu de Judá el león representa al señor jesús como rey y el evangelio de Mateo presenta al señor como rey el segundo rostro el rostro de buey el buey es aquel que sirve el buey tiene vamos a ver el mensaje de mañana temprano el buey es aquel que trabaja incansablemente despacio y siempre él no tiene la imponencia de un caballo él no es rápido como un caballo pero para arar la tierra para trabajar no existe mejor animal él representa el siervo y el señor jesús siendo dios se vació se despojó a sí mismo asumió la forma humana en filipenses 2 la forma de siervo Mateo representa al señor como rey el león Marcos representa al señor muestra al señor como siervo el ser el siervo no tenía descanso no tiene genealogía quien necesita saber quienes son los padres de un siervo un siervo hace termina una cosa ya comienza otra en Marcos ves ves que él quería comer y no tenía tiempo porque las multitudes lo buscaban el tercer evangelio el de Lucas presenta al señor como hombre con una humanidad elevada no con la humanidad caída pero muestra todos los atributos divinos expresados en la naturaleza humana del señor el señor era humana él se compadecía de las personas él cuidaba de ellas y el último el evangelio de Juan presenta al señor como como dios que tampoco tiene genealogía y habla en el principio era el verbo el verbo estaba con dios y el verbo era dios y ese verbo que era dios se tornó carne y tabranáculo habitó entre nosotros entonces Juan presenta al señor como dios no es un asunto de cual evangelio fue escrito primero sino que el arreglo de dios los evangelios son colocados en ese orden para mostrar los cuatro seres vivientes de apocalipsis cuatro siete entonces para aquellos que piensan que la biblia es producto de la imaginación humana que la biblia es un cuento escrito por hombres que quisieron imponer una religión una filosofía cuando vemos detalles como este que es imposible un libro como la biblia sea compuesto si no hubiese sido soplado por dios la biblia es soplada por dios porque la biblia es la palabra de dios cuando vamos a la biblia vemos el propio hablar de dios cuando nos reunimos a ver la biblia vemos a dios hablando para nosotros por medio de su palabra y creemos en eso primero porque es un asunto de fe y segundo y si fuésemos a analizar toda la biblia tenemos muchos y muchos detalles como este el orden de los evangelios muestra como dios es maravillosamente soberano en arreglar las cosas como fueron escritos cuando fueron escritos el énfasis el énfasis que cada uno dio y el orden en que están aquí todos ellos expresan al señor en esos cuatro aspectos ahora solamente saber esos aspectos en relación al señor no es suficiente necesitamos necesitamos conocer esos aspectos sabiendo que el señor quiere hacer de nosotros semejantes a él el señor quiere hacer de nosotros esos seres vivientes que expresan a dios y traen la autoridad de dios a la tierra pero caídos pecadores como pueden expresar a dios y traer esa autoridad de dios a la tierra naciendo de nuevo entonces hoy temprano hablamos de eso estamos aquí esta noche un grupo de personas que nacieron de nuevo amén ahora no solamente queremos conocer al señor sino queremos ser semejantes a él entonces cuando nosotros hablamos ven y ve no estamos solamente invitándolos para conocer al señor objetivamente en los aspectos sus características los versículos la historia no más que eso queremos que cuanto más vea al señor más se parezca al señor al final de la obra de dios en nosotros que va a tener todos los aspectos del señor trabajados en nosotros vamos a ser transformados a imagen del primogénito de dios del primogénito de toda creación cuando más contemplamos más cuanto más vengamos y veamos vamos a parecernos a él el aspecto de león vamos a tenerlo también vamos a tener la realeza la autoridad el aspecto del siervo el aspecto del buey de servir sin esperar nada a cambio sin esperar recompensa sin creer que estamos haciéndole un favor a dios porque que dios es privilegiado porque yo estoy sirviendo a dios no no es así que es eso es el buey eso va a ser trabajado en nosotros el aspecto humano va a ser trabajado vamos a ser seres humanos mucho mejores porque porque el señor está trabajando en nosotros la humanidad de cristo y finalmente vamos a ser divinos la naturaleza divina en nosotros va a expresarse plenamente y no es solamente un asunto de conocer estas cosas sino de cada detalle ser trabajado en nuestro ser para nuestra transformación y para parecernos a él y eso es un proceso y hablamos de eso en otras conferencias ya escucharon eso en otros mensajes es el proceso de la transformación que eso viene de contemplar y reflejar como habla en primera de corintios tres el señor es nuestro espejo cuando lo miramos podemos contemplarlo y podemos reflejarlo y cuando más hacemos eso más vamos siendo transformados en esta conferencia ustedes vinieron fueron invitados a venir y ver por eso esperamos que ustedes que vinieron vean más del señor cuando esta conferencia termine por haber visto más del señor un poco más de la imagen de él va a ser trabajada en cada uno de nosotros y nosotros vamos a ser un poco más parecidos al señor que cuando llegamos ayer en la noche llegamos por la primera de la primera a la última reunión un poco más de estas características del señor van a ser trabajadas en nosotros vamos a ser más parecidos al señor seremos más leones para expresar el gobierno de dios seremos más bueyes para servir al señor sin esperar ninguna recompensa ningún privilegio seremos más hombres más seres humanos y finalmente tendremos más de la naturaleza divina y eso va a ser siempre así todos los días están participando de las casas de adolescentes el resultado de eso que conforme van a sumirgiéndose en la palabra sumirgiéndose y también dispensando predicando el evangelio haciendo todas esas cosas la imagen de dios va a ser va siendo trabajada en ustedes y al final el resultado es que el señor va a poder mostrar a todo el universo mira los cuatro seres vivientes ahora están representados esparcidos por todos ellos esta es una reunión somos cuantos aquí dos mil dos mil trescientos es eso más o menos dos mil trescientos dos mil cuatrocientos seres vivientes con cuatro rostros para expresar al señor entonces esta es nuestra meta nuestro deseo ahora vamos a ver algunas cosas del evangelio de mateo que muestra al señor como ese león de la tribu de judá cuando comenzamos el versículo el libro de mateo en el primer versículo libro de la genealogía de jesucristo hijo de david hijo de abrán en la apertura mateo escribe una genealogía porque un rey desciende de otros reyes david el señor es llamado de hijo de david porque david fue el primer rey que el señor bendijo y le dijo que su descendencia siempre estaría en el trono entonces era de david el señor necesitaba ser descendente abrán fue el primero hebreo de él surgió el pueblo de israel pero cuando presenta al señor jesús habla que que antes de ser hijo de abrán es hijo de david eso muestra que la realeza este versículo es una de las pruebas que estamos viendo el evangelio de león el león de la tribu de juda la raíz de david y vamos al versículo el capítulo 2 1 y 2 cuando jesús nació en belén de judea judea el mismo lugar en el que david nació en días del rey herodes vinieron del oriente a jerusalén unos magos unos sabios de oriente hasta jerusalén y que preguntaban donde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle otros evangelios no registran eso pero Mateo lo registró porque está mostrando el asunto de la realidad capítulo 6 versículo 10 cuando el señor nos enseña él dice lo siguiente cuando oramos debemos decir venga tu reino había esa preocupación en el señor ese encargo del señor sin convencia de que el reino viniese a la tierra porque ese es el deseo de Dios desde Génesis 1 traer el reino de Dios a la tierra en el capítulo 8 versículo 27 cuando estaban atravesando el mar hubo una gran tempestad el señor entonces se levantó y reprendió y reprendió los vientos y el mar y la tempestad cesó pasó y el versículo 27 y ellos quedaron maravillados diciendo que hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen eso muestra la autoridad en el señor en el capítulo 21 tenemos otro otra característica real de realeza del señor que muestra Mateo cuando estaban entrando en Jerusalén listo a ser muerto a ser sacrificado era la última ida a Jerusalén él tuvo una entrada real en el versículo 9 de 21 y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaban diciendo osana al hijo de David bendito el que viene en nombre de en el nombre del señor osana en las alturas esa ese saludo que Mateo registra es el saludo digno de un rey eso muestra la realeza del señor y cuando él fue crucificado capítulo 27 37 ellos colocaron una oración describiendo por qué él estaba siendo crucificado entonces los soldados del gobernador llevaron colocaron sus acusaciones este es Jesús el rey de los judíos y finalmente capítulo 28 18 28 18 después de resucitar el señor Jesús se aproxima a los discípulos y les dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra el libro de Mateo muestra esa característica del señor que es una característica real una característica de rey y eso el señor está infundiendo en nosotros pero para que nosotros tengamos esas características necesitamos tomar al señor como nuestro rey él necesita sentarse en el trono de nuestra vida especialmente en el trono en el trono de nuestro corazón una cosa es decir que el señor es el rey otra cosa es permitir que el reine y muchas veces no es en nuestra vida aunque sepamos que él es el rey y hasta queremos que él sea el rey pero aún así nosotros quedamos ansiosos con otras cosas queremos tomar queremos dirigir nuestra vida queremos gobernar porque parece que el señor que rey demora mucho en resolver el problema pero el señor no solamente quiere que tengamos la autoridad el señor quiere que antes seamos sumisos a la autoridad en nuestra vida esas dos cosas andan juntas por un lado podemos expresar la realeza del señor pero antes de eso necesitamos acoger la realeza del señor y permitir que él gobierne nuestra vida que él tome cuenta de nuestro ser que no atropellemos al señor con nuestras decisiones sino que sometamos nuestras decisiones al señor no hacemos nuestras propias elecciones sino que permitimos que el señor venga a dirigirnos al hacer nuestras elecciones y que nuestras elecciones sean sumisas sean gobernadas por la voluntad de él gobernadas por lo que él quiere entonces necesitamos experimentar al señor como rey en nuestras vidas queremos reinar en aquel día con él y reinar sobre las situaciones si permitimos que el señor reina en nuestra vida no vamos no solamente vamos a reinar aquel día sino que hoy vamos a estar encima de estas situaciones encima de los de estos ataques de las investidas del diablo de las situaciones del mundo cuando nos sometemos al señor esto es una experiencia importante con respecto a la realeza que necesitamos experimentar someternos al señor y para hacer su voluntad porque en este mismo versículo 13 19 18 por tanto el 18 habla toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra 28 18 por tanto él pasa a darnos una orden ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo la predicación del evangelio contactar a las personas orar por las personas presentar al señor a ellas es parte de la autoridad de este rey la autoridad que él recibió toda potestad toda autoridad le fue dada como rey yo recibí toda autoridad y ahora y ahora yo les doy un encargo a ustedes una incumbencia a ustedes hablen de mí a las personas para que ellas también me conozcan y vengan a hacer parte del reino recuerde en el mensaje de hoy en la mañana vimos que es lo que el señor habló a Nicodemo que para entrar en el reino necesitaba nacer de nuevo entonces el rey nos incumbe de llevar a las personas la oportunidad de nacer de nuevo para ser parte del reino toda autoridad me fue dada toda potestad me ha sido dada y entonces yo les doy esa autoridad para que ustedes vayan para que me presenten a las personas lleven a las personas a mirarme así como ustedes me miraron otras personas me van a mirar así como ustedes me miraron y mirando me van a ser salvas para entrar en el reino cuanto más presentamos al señor más esas personas tienen esa oportunidad de creer en el señor y y ser transferidas del imperio de las tinieblas para el reino para el reino del hijo amado del hijo de su amor porque que él hacía él el señor predicaba el evangelio el señor iba de ciudad en ciudad de pueblo de aldea en aldea predicando el evangelio del reino y y hoy vamos a leer esos versículos y ya vamos a terminar capítulo 4 de mateo versículo 23 y recorrió Jesús toa galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo él recorría ciudades aldeas predicando el evangelio del reino vamos a mateo 9 versículo 35 recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo parece que Mateo está repitiendo eso porque era eso lo que el señor hacía por eso cuando él nos dio esa orden en Mateo 28 19 él simplemente estaba diciendo que podíamos hacer lo que él hacía y cuando hacemos eso hermanos adolescentes jóvenes estamos expresando ese aspecto de la realeza del señor no solamente no solamente el señor es el león de la tribu de judá que expresa en el evangelio de Mateo sino que hoy por el hecho de haber muerto y resucitado haber recibido esa toda autoridad y entrado en nosotros y darnos su vida también nosotros podemos ser esa podemos expresar esa realeza cuando predicamos el evangelio cuando contactamos a las personas cuando oramos por ellas cuando llegamos a un lugar y parece que la situación es difícil es contraria pero tenemos nuestra base nuestro cimiento no es nuestra capacidad no es nuestra fuerza no simplemente nos sometemos a la autoridad del rey y ahí expresamos al rey cada vez más expresamos al rey nos sometemos a él y lo expresamos y finalmente un versículo muy conocido por todos un rey un reino para poder imponer su autoridad necesita de un ejército y salmos 110 versículo 3 especialmente en la versión King James actualizada habla que el padre concede al hijo al señor un ejército de que de jóvenes santos como súbditos de ese rey somos ese ejército especialmente ustedes en estos días están como gotas de rocío surgiendo para traer la autoridad de este rey a la tierra por medio de la predicación del evangelio por medio del puedo orar por usted esas herramientas que el señor nos dio no son simplemente una práctica una actividad no son son la expresión de la autoridad del señor cuando vamos a contactar a las personas debemos recordar eso que una vez que estemos debajo de la autoridad del señor él nos da autoridad para ir a las personas y presentarles al señor a ellas porque ellas también para que ellas se tornen parte del reino de dios de esta manera hermanos podemos vivir ese aspecto del señor mostrado en el libro de mateo hay muchas otras cosas para hablar sobre esto pero esta noche es lo que vamos a hablarles a ustedes que tengamos esta experiencia de que cada día seamos más sumisos al señor como nuestro rey obedecerlo y expresarlo amén Jesús es el señor ok